¡Hola! Muy buenas a todos, soy Nieper y estamos en un nuevo vídeo de Shadowverse. Eh, sí, Shadowverse. Hace tiempo que no os traía ningún contenido de este juego y ya iba siendo ahora, sobre todo ahora que tenemos una copa delimitado y como me parece que soy uno de los pocos que habla de este formato delimitado, porque a mí me gusta jugarlo, pues creo que es mi responsabilidad traeros al menos cuál es mi opinión y cuáles son mis recomendaciones de cara a enfrentarnos a esta copa. Y bueno, pues a lo mejor os puede servir de cara a jugar partidas clasificatorias y eso puede ayudar bastante a la hora de conseguir nuevos recursos. Entonces, ¿qué tenemos aquí delante? Lo tenéis en la descripción, pero esta es una web japonesa que es de una consulta bastante generalizada a la hora de saber que se recomienda al menos al público japonés de qué es lo que está arriba y lo que está abajo en tema de tier list. Esta es la tier list, por así decirlo, delimitado que tienen ellos. Es bastante correcta en muchos aspectos y yo considero que es una buena base para poder conocer qué están jugando en contra. Eh, a ver, tienen sus puntillas porque esto es como todo, el meta no es igual en todas las partes del mundo. Aunque estemos en el mismo server, recordemos que jugamos mayormente en horarios distintos y entonces el meta como que del día a la noche es diferente, pero no es completamente opuesto. Muchos aprendemos de ellos, ellos aprenden de nosotros y al final se acaba formando una especie de rueda dentro de lo que cabe. Estamos hablando delimitado, elimitado tiene todas las locuras disponibles, así que es más normal ver una variedad bastante más amplia de mazos en este tipo de eventos, porque hay cosas en las que unos destacan más que otros. Y aquí podemos ver esa característica, porque vemos que en el tier 1 tenemos aquí a Rúnico de repetir el turno y esto es una maldita locura, es prácticamente imparable, pero tiene unas características que depende de que te toquen las cartas en un orden adecuado y que el rival no te atraque, porque si te atraca y tú no tienes el de shift activado o activable y con cartas en la misa para poder sacarle partido, pues a lo mejor te quedas a medio fuelle. Y eso pues os lo mostraré con mi clasificación al grupo A en el día 1 que hice, con mi mazo de clerical modificado expresamente, ¿para qué? Para enfrentarme al otro mazo que está arriba del todo, que además es muy sencillo de jugar, tiene la capacidad de que sea el mismo mazo que hay ahora mismo en rotación, por lo tanto la gente ya lo sabe jugar, tiene todas las cartas actualmente, es un mazo extremadamente barato porque sólo tiene una legendaria y ¿de qué se caracteriza? De que te descartas toda la mano. Entonces yo metí una carta a propósito, que ya la veréis después, para enfrentarme a eso. ¿Qué más tendríamos que la gente prioriza a la hora de enfrentarnos en este evento? Pues tenemos aquí el necroesqueleto, que es un mazo de Atomi en el que juegas muchos amuletos al principio. Esos amuletos hay uno que es indestructible y es una molestia tremenda porque le va proponiendo cartas, te pega directamente a la cara y con Atomi puedes reventar los otros amuletos que te ponen bichos muy salvajemente grandes en la mesa, entre ellos con el sarcófago puedes meter un Zeus, prácticamente es una mesa muy difícil de superar. También tengo una carta para ello, pero ya estamos hablando de que tengo una carta para un mazo, otra carta para otro, también tengo que pensar mi mecánica. Entonces este mazo, si me encuentro con él, priorizaré de que me toque el Omen. Si me enfrento al otro, priorizaré de que me toque el hechizo de los Omen. También tenemos aquí el necrofunerario, que también es un mazo de coste muy elevado, pero es un poquito más de triquiñuelas, de mucho bicherío, no un combo de una mesa tan salvaje como el necroesqueleto. Así que es más fácil jugarlo, también como un jugador normal, de cara a ser más constante, ya que es totalmente agro, así que no tienes que rebanarte los sesos, no tienes que priorizar una cosa u otra, puedes jugar con un lápiz metido por las narizas del cerebro y las cosas funcionarán. ¿Qué pasa? No es tan eficiente como el necroesqueleto, al fin y al cabo. Y como podéis estar viendo, hay un formato que prioriza bastante, que es el tema de combinación, que es combo, por así decirlo. Después hay dos agros y el resto, pues ya nos diríamos a rango medio, que es mi rage y cosas así, ya estaría más abajo en la lista. Pero vamos a estar centrándonos solo en tier 1 y tier 2, porque me parece que es lo que la gente más está jugando o que más normalmente van a dedicar recursos para poder conseguirlos. Voy a saltarme el mazo de Obispo de Recuperación, que es el que soy yo modificado, porque os lo voy a enseñar el mío. Y pues aquí tenemos el artefacto Nemesis, que es el mazo de generar un montón de artefactos en la mesa, esos artefactos bufarlos con mercurio y a través de ahí tienes una mesa muy rápida, muy muy grande, que todas las cartas que juegas tienen capacidad de proporcionarte cartas del mazo, así que es muy difícil enfrentarte a él a no ser que tengas contramedidas. Y el problema es que esas contramedidas, a diferencia por ejemplo del Necroesqueleto, que si le limpias todo tiene que volver a construirlo desde cero, aquí la mecánica es que el mazo, cada vez que le muere un bicho, tiene un montón de artefactos analíticos y eso es un robo constante, así que os puede destruir muy rápidamente. En turno 3 es el turno en el que puede ya ponerte una mesa muy salvaje y en turno 4 ponerte otras cuerdas. Tiene bichos con asalto, así que es muy complicado enfrentarte a él, porque es un mazo que sí tiene combo, la faceta esta de bufarte la mesa después de llenar la mesa requiere de una combinación de varias cartas que salgan a una velocidad considerable, pero a partir de que tienes eso, todo lo que viene después es el combo se forma solo. Así que es combo, sí, es combo, pero no tan exagerado o no tan difícil de implementar. Lo único que sí es la toma de decisiones en los primeros 3 turnos, ahí hay que haber jugado mucho el mazo, porque el tiempo, el relojito, se os va a acabar cerrando. Son turnos muy muy largos. Y ya bueno, nos iremos de aquí al de Hozumi, que es un mazo de forestal, también de combo, pero yo creo que está un poquito más por debajo y por eso, siendo tier 2, creo que sí que está bien puesto como el último. Y ahora pues vamos a hablar del mazo que yo estoy utilizando en la copa y con el que me clasifiquen el día 1. Ahora voy a hacer el cambio de escena, un momentito, aquí estamos en el juego. Y bueno, este es el mazo con el que yo he jugado. Veis que en ilimitado he borrado bastante, aunque tengo una página entera más aquí, pero mayormente estoy jugando con estas combinaciones que he hecho. La última combinación es esta, la que he hecho para esta copa en concreto. Que aquí es lo que os digo. Tengo dos copias del Omen, básicamente para... Si me ponen una mesa muy grande, la elimino y ya está. Voy a tener curaciones pasivas, porque hay varias cartas que me las pueden proporcionar, así que también podría seguir haciendo mi efectividad de daño. Y bueno, tenemos la sed encantadora, el Carnada, que básicamente es el contra absoluto del mazo vampírico. Porque el mazo vampírico tiene que terminar, tiene que quedarse sin cartas. Y esta carta lo que hace es que al final del turno robas una carta. Así que nunca le va a entrar desde el mazo a la mesa la carta que él quiere, que es lo que le da velocidad al mazo, y se va a quedar sin recursos muy rápido. Entonces, llevo dos copias de esta, quitándome algunas cartitas, como por ejemplo aquí, una confianza y un descanso en el páramo, me los he quitado para poder habilitar de que esto se pueda jugar en ese sentido. ¿De qué se trata mi mazo? Pues es un mazo de curaciones y matas con curaciones. Para esto tenemos aquí a Velorofonte. Velorofonte, una vez evolucionada, toda curación que te hagas hace uno de daño en área a todos los enemigos. Así que, esto una vez la tenemos, tenemos que priorizarla a ella. A no ser que la amenaza de nuestro rival nos obligue a priorizar otras cosas. Y veréis que una de las partidas tuve que priorizar. Pero si no, vamos a intentar conseguirla a ella prácticamente siempre, en la mano inicial. Después, ¿qué más tenemos que vayan a ganarnos la partida? Porque ella sí va a rascar mucho daño, va a iniciar nuestra mecánica. Pero el que de verdad va a ganar la partida y con el que vamos a hacer combo es con el Kurt pequeño. El Kurt pequeño es una carta plateada que cada vez que tú te curas, entonces hace dos puntos de en la cabeza del rival. Tenemos miles de fuentes de curaciones en este mazo. Y teniendo en cuenta que con Velorofonte hacemos un tick de daño, Entonces, estamos haciendo con uno de estos y que en Velorofonte, tres de daño. Y con dos de estos y una curación, estamos haciendo tres, cinco de daño. Cinco de daño. Tiene veinte de vida nuestro rival. Así que, aquí ya podemos ver que esta carta, cuando llegan cierto turno, turno seis, turno siete, Que vamos a poder llegar a ellos, porque el mazo tiene muchas curaciones y tiene capacidad de enfrentarnos a rivales A la hora de limpiar y cosas por estilo, o protegernos, Pues podremos habilitar un turno muy bueno en el cual ganar solamente con Kurt. Y también, pues, en caso de que nos ofrecemos a mazos como el de Atomy, Entonces yo considero que esta carta es esencial tener alguna copia. Ya que una vez esté esta carta en juego, y si al final del turno no hay ningún bicho nuestro Que haya atacado ahí en juego, entonces nos pone un escudo que limita el daño máximo que podemos recibir de cada fuente. Esto, contra la mayoría de los mazos, no nos va a salvar en absoluto, Pero específicamente contra ese mazo de bichotrones muy salvajemente gordos desde muy principio, Sí que podemos limitar la fuente del daño de nuestro rival. Y al fin y al cabo, ese mazo que os digo, el de Atomy, Tiene un amuleto que sí es indestructible y te habilita el tema de activaciones de Atomy muy fácilmente, Ya que al no ser indestructible, siempre tendrás ese hueco ocupado, Y más fácilmente será que llene la mesa para que Atomy cueste cero. Pero ese amuleto tiene una contraparte, Que si llega a cero sus contadores, el rival pierde la partida automáticamente. Así que esta es una forma necesaria para poder mantenernos comida lo suficiente, Como para poder aguantar hasta el final. Para eso, pues, tenemos estas dos copias de este amuleto que son más que necesarias. Yo antes lo jugaba incluso con una carta que era una chica también de natura, Que lo que hacía es que copies un amuleto y te lo ponen en la mano. Esa la acabé quitando porque me ocupaba más un hueco otra cosa, Si no quería clonarme esto y viendo que había visto bajar la prioridad del mazo de Atomy, Pues me acababa quedando con un bicho que robarlo me impedía muchas cosas, Y al final se convirtía en comida solamente de Justy. Y por eso no merece la pena. Justy es una carta que la queremos por lo mismo que tenemos al Guru Lunar, Son curaciones de cero. Si ella come algo, tienes una curación. Así que está muy bien, pero con estas cartas de aquí, Ya tenemos más que comida suficiente. Incluso recordemos que se puede comer a sí misma. Entonces ya sin más pirámbulos, os voy a mostrar cómo fue mi copa. Fue una copa en la cual también podréis ver lo imparable que es uno de los mazos, Que es el mazo de Runico. Pero en general yo considero que mi mazo, o mi forma de jugar al menos mi mazo, Porque soy main de Clerical, considero que conozco muy bien mis herramientas, Y creo que me pude enfrentar bastante bien y reconocer los peligros. Porque en el mitado, la mayor parte de las partidas se deciden por descubrir qué mazo tiene el rival, Y tomar una decisión muy pronta en la partida. Porque las partidas no son tan largas, a no ser que las cosas salgan muy mal, Y entonces el rival coja la batuta. Y empecemos primero con el mazo este, con la partida esta contra el Dracónico, Que yo considero que, a ver, me salieron bastante bien las que gané. Y pues aquí podremos ver que, aunque veáis que es principiante el rango que tiene, Puede que este tío sea máster en su formato de rotación, Pero nunca juegue limitado más que en eventos como este. Estos eventos, recordad, que no proporcionan subida de rango, Así que podéis estar toda la vida jugando a las copas del limitado y seguir siendo principiantes. Aquí veis que, viendo que he visto que es Dracónico, entiendo que va a rampear, Y si va a rampear, entonces son turnos que yo puedo ganar en tiempo. Tengo que priorizar cuanto antes a conseguir a Velerofonte. Y no me está tocando, así que simplemente tengo que esperar. Este mazo, algunas personas consideran que es frustrante, Porque tiene el tema de que, es que te quedas dormido, no haces nada durante estos turnos. No estás haciendo nada y al mismo tiempo sí, porque no tiene tanto robo como otros mazos, Pero lo que estás haciendo es adquirir las herramientas para poder hacer tú un turno muy salvaje. Fijaros que prácticamente todas las cartas de coste elevado tienen una forma de jugarse por atajo. Y el mazo aquí de mi rival me desconcertó, porque es totalmente opuesto a lo que te he acostumbrado. Es un mazo en el que los bichos tienen pocas estadísticas, Y seguramente es un mazo de buffos, porque tenemos aquí, es que toma la sirenita y todo lo demás. Pero, más que nada es eso, es como un mazo en el que quería él aguantar mucho la partida, Y sacarle partido. Aún así, ya tengo el Verofonte jugada, así que ella empieza a trabajar las cosillas. Esta, pues, acaba molestando pero solamente a la mesa, así que no me preocupa de nada. Vemos que esto sigue confirmando lo que digo, de que puede ser de buffos. Lo que me sorprendió es que gastara ahí al angelito, que podía haberlo utilizado para pegar la cara. Y esto es un gran error. Este bicho aquí no pinta nada. Estamos hablando de que yo hago daño sin tener que tarjetear a nada. Entonces, ¿para qué haces esto? Y ya, pues, simplemente lo tengo que jugar a él, y ya se finalizan las cosas. Cuando tienes doble guru, tienes dos formas de jugar la partida. ¿Por qué? Porque puedes guardarte todos los gurús para hacer un turno muy salvaje con el curve pequeño, O lo que puedes hacer es otra cosa, que es jugar uno y tener esa activación todos los turnos. Aquí, fijaros, tuve puesta en la tentación de jugarte el hechizo este, pero hay que reconocer las debilidades de nuestro rival. Un rival ahora mismo está luchando por conseguir cartas. No tiene cartas útiles ahora mismo. Y sí, me está haciendo bastante daño, pero somos un mazo de curaciones. Entonces, no nos tiene que importar eso. El daño que nos puede hacer nuestro rival, nos trae ese sin cuidado. Y aquí, pues, bueno, podemos jugar con mucha tranquilidad esto. Tenemos a Seth. Seth evolucionado, más que nada para matar a este bicho, ya que es molesto para mi mazo. Es un bicho con golpe letal, al fin y al cabo. Y, bueno, pues, podemos hacerle mucho daño. No adquirimos la curación, no diría la protección, pero no nos hace falta. Tenemos a un bicho con 7 de culo, golpe letal, guardia. Y tenemos 20 de vida, así que no nos importa ese pequeño escudo. Lo que me sorprendió más adelante es en que estaba jugando al mazo, que es en Uroboros. Uroboros es una carta del pasado, pero, bueno, si la acabas buffando es un bicharraco. Es un 8... ¿Cuánta estadística tiene? ¿Mínima? No me acuerdo ahora mismo. Pero, bueno, cada vez que lo juegas hace daño a la cabeza del rival y después te cura al volverte a la mano. Porque se vuelve a la mano, no se va como muerto. Y aquí, básicamente, hay un bicho con 4 de ataque, no me preocupa en nada, en absoluto. Curarme de 4 de vida no es ningún problema. Y ahora, pues, él lo que va a estar spameando es Uroboros. Pero tiene un grave problema esta carta. Cuesta 8. Y que cueste 8 es una maldita locura. Además, con la rueda esta, pues, si te sobrevive algo al final del turno, pues, sí, se verá buffado. Pero te estás enfrentando a un mazo que no te va a permitir hacer esas cosas. Y aquí, pues, vamos a intentar buscarnos ese curto pequeño. Hay un montón de formas de cuernos ahora mismo. Recordemos que seguimos teniendo la curación esa al final del turno. Y tenemos estas dos curaciones, más la que tenemos normal del lunar que teníamos antes. Es una maldita locura. Me acabo de robar todo el medio mazo y se me quema un curto pequeño. Porque esta señorita, cada vez que tú te curas, también te aporta un montón de cosillas. Y, bueno, aquí vemos la faceta de mantenerse mucho en la mesa. Tenemos a un bicharraco que es bastante grande, con la rueda del destino que lo hace más grande todavía. Pero yo creo que está bastante sencillo pensar en cómo puedo enfrentarnos a ellos. Aquí, por ejemplo, le puedo sacar partido al amuleto. Pero todo esto muestra también de que puede mantenerse con mucha vida, mucho tiempo, pero al fin y al cabo el curr pequeño, si avanza mucho la partida, acabamos teniendo nosotros la batuta. El curr pequeño hace una cantidad estúpida de daño. Puedes hacer un combo muy salvaje. Y, bueno, hizo un turno en el cual intentó limpiar al máximo mis recursos, sabiendo de que yo voy a tener muchas cosas en la mesa. Y, como tiene una de culo, pues dice, oh, pues mira, tendrá que matármelo, porque si no se bufa y le pego de 11, etc. Hijo mío, te voy a matar. Ya tengo activado algo de que te hace daño, sí o sí. Y aquí, básicamente, pues es jugar cartitas y no gastar demasiados recursos esperando que nos toque el curr. Y aquí lo más destacado es el tema de que mi rival está todo el tiempo luchando por robar cartas. Ahora, pues, se está robando varios guardianes, lo que sigue aumentando el pensamiento mío de que quería ir a la hora de defenderse. Pero eso no te va a salvar de mucho. Y aquí, pues, voy a hacer una jugada un tanto peculiar, que es jugar a Belorofonte primero y después al Omen. ¿Por qué? Porque quiero que se mueran cuatro bichos. Y él mata todo menos a sí mismo. ¿Por qué? Si se mueren cuatro bichos, te porta ese hechizo. Y ese hechizo es la carta que necesito para quitarme en medio a Uroboros. Uroboros es una carta que solo te la quitas de en medio si la exilias. Y el Omen, si mata a cuatro bichos, te porta una carta que exilia. Blanco y en botella. Y ya veis, sus fuentes de daño dependen, al menos el mazo que me presentó, de que tienes que siempre, 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 dejar mesa. O que la mesa te sobreviva para poder pensar en futuros. Y, pues, aquí es donde mi mazo le dice, no, por favor, déjame en paz. Insolente, matarme con mucha vida, no gastar demasiados recursos. Recordemos, él tiene solo una carta en la mano, pero yo ahora mismo tengo muy pocas también. Tenemos que guardar esas cartas para que con Kurt ganemos. Y, bueno, ahora se le acabaron las curaciones, así que llega el turno de que con Kurt hagamos magia. Tenemos una curación al final del turno. Tenemos el amuleto dorado. Y tenemos una habilidad de curación en la mano. Así que lo tenemos todo. Y por eso el Kurt pequeño es una verga de la bestia. Fijaros de que estamos hablando de que en el limitado hemos llegado a un turno en el que yo tenía 10 manas. No el mazo que rampea, sino mi mazo es el que tenía 10 manas. Este mazo puede tener la capacidad de alargar mucho las partidas. Eso también puede ser algo contraproducente si te afectas a Dimensional. Dimensional tiene una capacidad súper estúpida de que con una única carta te puede estar metiendo bichos constantemente y esos bichos ganan hasta la partida ellos solos. Porque aumentan su vida máxima y tú no puedes nunca acabar con un rival que te esté jugando a los bichos con golpe letal y que se curan y aumenta la vida máxima. Y al final siempre te acaba ganando la partida porque tiene una carta que dice ganas la partida. Literalmente lo dice, si han muerto muchos bichos. Y aquí pues nada, me estoy enfrentando a Runico y este es mi mayor miedo. Porque Runico es un problemón en todas las de la ley. Tienes que jugarle agresivo. Y aquí pues cometí un pequeño error pensando de que podría llegar a hacer un combo a futuro. Ya tengo velerofonte, pero tengo un problema muy grande que he ido yo primero. Ir primero contra este mazo es una sentencia de muerte. Y tendría que haber jugado a Kurt. Porque con Kurt hubiera pegado, hubiera tenido también la capacidad de amenazar con curaciones y no pegar con él. Y al fin y al cabo un mazo de Runico no debería poder matarte a un Kurt pequeño en principio. Tendría que dedicarle dos hechizos que hagan daño. Y con dos manas es muy improbable. Entonces, Ive cometió un error y seguramente eso no hubiera cambiado mucho la partida. Ya que le tocó una mano demasiado de salvaje. Fijaros. Y en un segundo tiene este hechizo. Entonces, ya directamente sabes de que va a tener un montón de cosas cargadas. Tiene un montón de cartas en la mano. Ha jugado esta carta con la evolución. Son dos cargas mágicas. Y ya probablemente con 25 cartas ahí que tiene en la mano, no sea muy difícil de que ya pueda hacerme el mega combo el turno que viene. Ya os digo, el mazo este de Runico es prácticamente imposible de ganar contra él. Y aquí viene. Se descarta a carta, se pone con 20 cartas. Y este señorito, cuando tienes 20 cartas o menos, mete 5 de carga mágica toda la mano. Y ahí se acaba la partida. Porque, aunque tengas solo estos bichos disponibles en la mesa, si puedes hacer tantos turnos como te apetece, vas a ganar la partida. Y más aún, si haces esto. Las 3 copias de la carta desaplateada es una exageración. Y como podéis apreciar, 5 bichos con 3 de ataque, si pueden pegar, van a destruirte la vida. Al menos no me ha hecho BM y me iba a matar sin evolucionar ni a gastar hechizos extra. Eso se lo agradezco, sinceramente. Y ahora, bueno, vamos a ver un enfrentamiento contra otro mazo de Clerical. El enfrentamiento de Clerical contra Clerical es un enfrentamiento que a mí me interesa bastante hacerlo. Porque prioriza mucho el conocimiento que tengas sobre la clase. Es una clase en la cual hay que jugar con la mente fría. Y, a ver, en general hay que jugar con la mente fría en todas las clases. Pero aquí se puede torcer muy fuertemente. Si has jugado en algún momento sin pensarlo hasta el milímetro. Y, a ver, no es como, por ejemplo, jugar con Forestal. Que Forestal es desde... En todas las partidas hay que pensar al milímetro. Aquí hay que saber ceder hasta X punto. Porque si cedes lo justo y tu rival acaba que no puede equipararte. O no puede matarte en ese turno. Entonces tú siempre tienes la respuesta. Y en esa respuesta puedes recortar todos los recursos que gastó tu rival. Puedes quitarle toda la ventaja que tuvo tu rival en esos turnos que gastó. Porque tú te vas a acabar curando. Entonces es eso. Es una cosa de estar mirándose constantemente unos a otros. Aquí yo tenía bastante miedo. Porque mi rival, fijaros, toda la cantidad de amuletos que había jugado. Todos ellos proporcionan robo en alguna medida. Pero bueno, teniendo en cuenta que tampoco tengo a Belorofonte en la mano. Pues es un doble problema para mí, sinceramente. Aún así, veo que mi rival está intentando ganar cartas. Constantemente. Está jugando a una Littwell. Acaba de jugarse a un Lunar. Así que entiendo que no tenía él también a Belorofonte en la mano. Porque si no, no gastas ahí ese recurso. Y lo que sí, me veo yo abocado a tener que jugar a esta señorita. Lo bueno. Que puedo seguir robando cartas. Y además, siendo segundo, pues lo de las curaciones tampoco es un gran problema para mí. Aquí, la confianza de Mjorsken, pues podemos destruirla. Porque no nos importa. Y ya teniendo a Belorofonte, no quiero sobre excederme con las curaciones. Así que si pego con ella, al final del turno no voy a curarme y robar cartas. Y no se me van a quemar los futuros Kurt pequeños. En este enfrentamiento, el Kurt pequeño es la carta más importante con diferencia. Porque sin el Kurt pequeño, difícilmente vas a poder ganar esta partida. Y ya ves que él tiene ahí a Belorofonte. Pero en este tipo de enfrentamientos, el que juega más tarde a la Belorofonte, a veces tiene las de ganar. Porque estás respondiéndole, quedando con más vida, he gastado el recurso, y después tú empiezas a trabajar. Su amuleta más se va a romper ahora en este turno. Y aquí está en Podión Belorofonte para robar cartas. Jugamos el amuleto para disminuir el peso en el mazo de amuletos. Y básicamente, pues ahora juguemos las cartas hasta que tengamos el turno en el que vamos a ganar la partida. Esto ya llega a un punto en el que tenemos que pensar en hacer OTK. Ahora mi mazo se acaba de convertir en un mazo full combo, ya lo era antes, pero centrado al 100% en el OTK. Y aquí básicamente hay que vomitar cartas. Tenemos que vomitar cartas para aumentar las probabilidades de robarnos lo que queremos. Y también tener huecos en la mano para poder robarlos. Podéis pensar ahora mismo que tengo problemas, porque tengo la mesa totalmente llena y los tics de daño de mi rival no son tics excesivamente grandes como para que ese amuleto me sirva de nada. Pero es que tengo que quitarme ese amuleto de alguna manera. Y yo creo que aquí mi rival se excedió en el gasto de recursos tan salvaje que hizo. Ok, aquí por ejemplo yo puedo hacer esto, tengo una curación y lo hago así para tener el robo asegurado en ese turno. Yo os digo, todo el tiempo lo más prioritario con diferencia es buscar a los Kurt. Cuando tengas a los Kurt, entonces empezamos a trabajar. Y aquí sigue gastando recursos de una forma muy exagerada. No sé hasta qué punto le era tan importante gastar estos recursos. Sí, conseguir los Kurt es esencial, pero quedarte sin la mano a lo mejor es lo que te deja muerto. Y aquí pues en cuando ya nosotros ya ganamos la partida. Porque tenemos a Kurt, tenemos curaciones, tenemos aquí que Justy puede comerse a sí misma, así que no estamos gastando BPs. Tenemos 6 PP restantes y ya está 14 de vida. Tenemos aquí el amuleto este, son doble curación. La curación que debemos hacer en el turno, tiramos el rinoceronte y tiramos aquí el gurulunar. Y ese lo teca. Por eso, este es un mazo que hay que jugar con tranquilidad. Pensar en los recursos y sobre todo pensar en el mana. El mana que necesitas y tienes que tener una mano bastante poblada para poder habilitar ese turno final en el que ganas la partida. Y ahora vamos a ver en la partida esta que tuve contra vampírico. Que esta partida es cuando dije, por fin un mazo vampírico, por fin un mazo en el cual el counter que tengo preparado voy a sacar la partida. Y sí, el counter hizo de que esta partida fuera extremadamente sencilla. Por lo que no os guiéis estrictamente por lo que hay en las wikis o en las tier lists. Porque las tier lists es un iniciativo para que el mazo funcione por sí mismo, a veces sin pensar en lo que pueden jugar tus rivales. Y en este caso, pues, la sed encarnada, si no la hubiera tenido en la mano, hubiera ido ciego a conseguirla. Aunque tuviera velorofonte, hubiera descartado velorofonte por esta carta. Porque con esta carta, inutilizas a tu rival por completo. Aquí tomo una pequeña duda porque mi rival había jugado a esta señorita al principio y se había hecho daño. Y yo digo, a ver si no va a ser un mazo de quedarse sin mano y entonces le estoy haciendo un favor, por lo que no le robo a todos los turnos. Pero ya la siguiente pista es la que me hizo decir, ostras, si no hubiera sido así, directamente hubiera jugado esa carta en el turno ese. Pero fijaros, cuando jugó este murciélago se sentenció. Si no hubiera jugado este murciélago, no hubiera jugado yo el hechizo. Y ahora, pues, ya digo, uy, murciélago, ya se ponen malos tiros. Ya te tengo atrapado, señor. Adoradera del efecto. Sabe de que tiene problemas, porque yo me puedo curar y él tiene que jugar todo lo que pueda, lo más rápido que pueda. También tiene que quedarse sin mano, así que todo sigue la misma mecánica. Y aquí tenemos la encarnada. Y jugamos el amuleto, ¿por qué? Porque con esto ya lo tenemos todo resuelto. Con el amuleto, las evoluciones que haga solo se verán beneficiadas si evoluciona a bichos uno a uno. Y eso hace de que yo pueda limpiar la mesa muy fácilmente. Hay que también pensar en que vas a comer muchísimo daño. Pero una vez comes el daño, ya está todo hecho. Ya tu rival no puede hacer nada en contra tuya. Y aquí, ve el orofonte y a trabajar. Además que es súper satisfactorio. Porque jugas al orofonte, te guardas una curación o dos, y el resto va solo. Y no tienes por qué curarte en exceso, porque ya basta de poder, con el turno que hagas con Kurt, te vas a curar una barnita locura. Aunque, como tienes tantísimas opciones en este mazo para poder curarte con atajos de uno o incluso de cero, pues tampoco duele. Aquí fijaros de que mi rival está haciendo todo lo que puede, pero aún así es imposible. Ahora mismo no le enterará esa señorita, por ejemplo. Ya me voy a mitigar el dos de daño y el curarse dos. Tampoco ayudará en nada, porque yo tengo una curación muy excesiva hasta la altura de la partida. Y aquí, básicamente, pues estoy limpiándole la mesa. Y un Kurt en la mesa es una amenaza. Y ya no tiene la capacidad de curarse, porque no puede jugarla a la carta en sí misma. Incluso se está haciendo daño a sí mismo para descartar cartas como pueda. Y ha jugado una carta que es la respuesta a mi respuesta, que es de, al final del turno, te descarta dos cartas en la mano. Y eso se aplica posterior a la habilidad que yo le había jugado. Entonces, ahí se acabó la partida. Lo intentó, porque se puede intentar. Pero, ahí se acabó. Voy a haber perdido tu turno y se hubiera acabado de todas formas, pero bueno. Por eso, pensar en llevar siempre alguna cosilla para enfrentaros a mazos que vosotros habíais estudiado muy bien. Tenéis que estudiar qué juegan vuestros rivales siempre. Y ahora, bueno, pues vamos con la última partida, que es la de contra Runico. Y aquí es Runico. Recordad lo que me hicieron en la segunda partida. Me pasaron por encima porque me utilizaron un de Shift. Y no hay que cometer ese error. Hay que ir a ciego a la carga contra este mazo. Porque sus curaciones no existen. O al menos no existen para algo que tú sí que puedes hacerle mucho daño. Y ahí pues tienes que ir ciego perdido. La mayor parte de sus cartas que puede jugar al principio tienen uno de ataque. Así que tu Kurt va a estar protegido. Y aquí está Kurt. Y percibo el peligro a la carga. No puedes dejarle respirar. En turno uno hace esto. Y digo, pues mira. Ya tengo seguro a dónde va. Porque eso es carga mágica. Carga mágica en el imitado es de Shift. Runi, uno, dos. No me preocupa en absoluto. Y aquí con Lethuel ya directamente. Esto va a ser una locura. También tienes que depender de la suerte. Porque te estás enfrentando a un mazo que es de los top tier. Es uno de los mejores top tier. O sea, está un nivel por encima de muchas cosas. Y bueno, a ver. Aquí con el robo vemos que... ¡Oh! ¡Qué suerte tenemos! ¡Otro Kurt pequeño! Y Kurt pequeño con dos curaciones. Esto es una estupidez. Muy, muy grande. Porque además es que puedo pegarle con cinco de daño por dos bichos en la mesa. Y ahí ya se acabó la partida. Y más aún con el Gurú este. El Gurú este lo único que hubiera hecho es de prevenir de que en el turno cuatro pudiera ganarme la partida a él. Porque no tengo Velorofonte. Y había jugado dos Kurt. Pero mira. Ahí tiene uno de vida. La capacidad de responder a esta mesa es extremadamente limitada con lo que tiene jugado. Tendría que tener ya cargado uno de los que tiene vestida para poder enfrentarse a esta mesa. Pero todo lo que tengo ahora mismo tiene que matarlo. Si no, pierde la partida. Y ya veis. El que tenga uno de ataque le sentenció por completo. Aquí ya os digo. Tienes que ir totalmente ciego y hacia adelante con este mazo. Porque si no, Runico, ahora mismo, me parece que es el mazo en el que con mi mazo no tienes nada que hacer. A no ser que detectes rápido el peligro y tengas un buen robo inicial. Si no, van a hacer lo que quieran contigo. Para que al fin y al cabo es de lo que trata su mazo. Y nada, por aquí espero que os haya interesado el vídeo. Hace tiempo que no os traía nada de Shadowverse. Y espero que os haya podido ayudar un poquito de cara a esta copa. Intentaré aportar un poquito más de este juego. De cara a futuro. Porque me parece que lo tenía un poquito olvidado en el canal. Sé que no interesa tanto como Granblue Fantasy. Lo estoy viendo constantemente. Tanto en el Discord como en los propios números del canal. Pero es un juego que yo sigo jugándolo. Y además lo juego a un nivel competitivo que considero que os pueda aportar ese poquito extra. Que a lo mejor yo sí puedo aportarlo por los años que llevo jugados a este juego. Y a lo mejor ayudaros un poquito de cara a vuestro viaje. Y nada, espero que os haya gustado. Espero que os vaya bien en la copa, ya os digo. Y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que toque. Hasta luego. Hasta otra. Y ahora me voy a poner a abrir la copa del día de hoy. Porque si no, me voy a saltar el intento. Adiós.